Así es como nuestra cámara viajera pues visita los diferentes lugares de nuestro Cantón Catamayo, en este caso hemos visitado Trapichillo, un lugar legendario, un lugar que esconde una cultura exquisita, aquí detrás pues está ubicado una tola que encierra un patrimonio cultural de nuestro Cantón Catamayo y precisamente hemos dialogado con la señora Enid Rivas, una persona pues que ha sido pujante para el desarrollo de este sector como es Trapichillo, uno de los primeros sectores de nuestro Cantón Catamayo, según la historia cuenta Trapichillo ha sido los primeros asentamientos de nuestro Cantón Catamayo, Catamayo ha sido acá en Trapichillo entonces nosotros estamos visitando estos lugares y a ver y a ver y a palpar cuáles han sido los avances, dónde están las obras, ya la señora Enid lo dijo pues las obras están bajo tierra y es lo que precisamente la autoridad, en este caso Janet Guerrero Luzuriega, alcaldesa de nuestro Cantón pues ha priorizado lo primero, la salubridad de los catamayenses y en este caso pues la salubridad está en las obras básicas como es agua potable, alcantarillado y posteriormente pues el asfaltado y el lastrado, el tratamiento de las vías que es algo principal pero esto se queda bajo tierra, esto no se ve, esto no sale como una edificación, esto no es una obra emblemática pero sin embargo cambia la vida, esto pues genera el buen vivir para todos los catamayenses porque tenemos salubridad y donde hay salubridad hay progreso